El hockey subacuático se dejó tentar por las piscinas El complejo de la unidad deportiva Atanasio Girardot El mundo se ha abierto a este deporte, muchos países lo juegan y actualmente Colombia es una de las potencias en esta disciplina Estoy muy contento de estar acá, es una de las mejores piscinas del mundo Medellín recibirá por segundo año a los mejores jugadores de este deporte Y tendrá la participación de potencias mundiales como Inglaterra y Australia Estoy muy feliz porque me he encontrado durante varios años en diferentes torneos A las jugadoras colombianas y veo su crecimiento Destaco que un punto a favor de ellas es el amor que tienen por este deporte La Copa Internacional de Hockey Subacuático comenzará mañana con programación desde la una de la tarde Y se jugará hasta el próximo domingo